Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, en este vídeo simplemente os voy a explicar cómo funciona el curso gratuito de Matemáticas de Tercero de Eso. Bueno, vais al blog, al blog tan bonito del Profesor D de Mates, bueno, ahí debajo en el vídeo os dejaré los enlaces. Bueno, y vamos aquí en la pestaña de Exo, vamos a hacer Matemáticas Tercero de Eso. Bueno, hacemos clic, ¿vale? Y aparecerá el curso aquí, vamos bajando, vamos bajando, y según vayáis viendo el tema en que estéis estudiando, bueno, pues podéis ir trabajando, tema 1, tema 2, bueno, distintas comunidades autónomas, distintas numeraciones. Por ejemplo, el tema de sucesiones y progresiones, que sé que le encanta a todo el mundo, ahí lo tenemos. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a término general de una progresión aritmética, pues bueno, nos llevaría el enlace a ese tema. ¿Y cómo trabajamos? Pues bueno, en primer lugar siempre, yo siempre hago un vídeo explicativo enseñando los trucos que son importantes para facilitar este tipo de ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, este tema de sucesiones es complicado, y yo os doy muchísimo la chapa con ciertos truquillos, ¿vale? Y os explico un poquitillo las fórmulas, qué significa cada cosa. Y luego vamos haciendo ejercicios, 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 que podéis hacer vosotros y corregirlo, o verme a mí. Yo os aconsejo, sobre todo, los primeros ejercicios, que doy mucho la brasa con los truquillos, que me veáis a mí a hacerlo, ¿vale? Y luego lo volvéis a hacer vosotros. Pues venga, no os doy más la brasa. Venga, nos vemos en los vídeos. Venga, nos vemos en los vídeos.